¿Qué es la Concejal? Es importante para centrar en mi persona esa discusión, me parece que hoy el lugar lo tienen los vecinos que están sufriendo, que están atravesando situaciones muy duras y que eso es lo que tenemos que estar debatiendo. Y celebro que la Concejal, y sé que lo hace muy bien, defienda los derechos de las mujeres, defienda los derechos de los niños, que yo también obviamente como mujer, sobre todo como docente, también enarbolo esa bandera. Pero yo no puedo distinguir entre varones y mujeres cuando hay personas que sufren dolor. Me parece que un hombre en situación de vulnerabilidad, un hombre que no puede llevar el pan a la mesa porque está sin trabajo, no se siente digno. Y eso es altamente doloroso, tanto o igual que para una mujer. En eso no puedo hacer distinción. Me parece que la dignidad humana, así lo marca, como sujeto de derecho, es igualmente doloroso para un hombre no tener las herramientas para poder valerse, para poder llevar el sustento a su familia, no tener vivienda, no tener trabajo. En eso había centrado mi respuesta. Respecto a que yo no estaba presente, sí es verdad que no estaba presente, pero igualmente todo el mundo sabe lo que sucedió en el Palacio. Y con mucho dolor también me he enterado que prácticamente cuando queremos que los vecinos con justa razón se acercaron a ser escuchados, a ser atendidos, solo la restricción que se les puso es que no querían que ingresaran con los medios porque la verdad que al Ejecutivo no le interesa mediatizar estas cuestiones y a eso me refiero, de no hacer alaraca o no andar con bombos y platillos porque cuando realmente queremos trabajar en serio y trabajar para la gente no necesitamos ni cámaras ni fotos, se hace desde el llano, se hace en silencio. Bueno, el Intendente estuvo todo el tiempo pendiente de esos vecinos que estaban ahí, incluso que había manifestaciones acaloradas porque realmente también, eso hay que decirlo, hubo empujones, portazos, la puerta del municipio se cerró por parte de los mismos manifestantes. Entonces, digamos, las cosas con verdad. Finalmente, como corresponde, como iba a ser porque nadie dijo que eso no iba a suceder, el Intendente los atendió, los escuchó, las soluciones inmediatas fueron dadas porque de hecho el desalojo se evitó, se estrenó. Esa familia está siendo asistida, hoy ya está en una vivienda que por propia voluntad decidió ocupar la vivienda de un familiar, ir a compartir esa vivienda, pero tiene garantizado el desarrollo social que si mañana mismo quiere irse de ese lugar, ya tiene el lugar asignado donde va a estar. Es mentira también que los trabajadores o las personas que están en esa condición de vulnerabilidad o que están ocupando transitoriamente esas viviendas, no sean atendidas por desarrollo social. Desde diciembre del 2015 se le dio el mismo trato a todas las familias y todas son asistidas por desarrollo social, así me lo han manifestado su secretario y su directora, que no hacen distinción entre familias que están en situación, digamos, de tener que ocupar una vivienda que no les pertenece porque, bueno, realmente están transitando un difícil momento. Yo le agradezco al Consejal Sánchez que va a interceder ante García de Luca porque realmente esto me lo ha manifestado el Intendente Guillermo Britos, que está obviamente muy preocupado por esta situación y ha dado su palabra, se compromete a que ni bien se restituyan todos los fondos de la Nación al municipio, los va a destinar íntegramente a la construcción de viviendas sociales para darle una solución efectiva a estas familias que hoy están padeciendo esta situación. Él ha dado su palabra y así lo va a hacer. Respecto a cómo es el funcionamiento del cuerpo legislativo, Laura, vos también sos parte de este cuerpo legislativo y también te he escuchado decir que celebrabas que el 95% de los proyectos se hayan aprobado de manera unánime. Entonces yo creo que está a la vista que funcionamos de manera totalmente independiente, que realmente los proyectos se discuten, se debaten, se haga de lugar. Hay muy buen trabajo en equipo, se puede decir, entre los diferentes bloques. Nos respetamos mucho, hay muy buena dinámica y realmente todas las inquietudes y problemáticas de los vecinos se trabaja para que lleguen al recinto y puedan ser sancionados los proyectos. Así que la verdad que el funcionamiento del Consejo me parece que es un ejemplo porque está compuesto por diferentes bloques y hemos logrado articular el trabajo. Si bien cada uno tiene su opinión, le da su propio impronta, de acuerdo al espacio que representa, lo único que nos marca el camino es el bien común y solucionarle la vida a los vecinos. Y si hay algo que esta gestión persigue es eso, justamente el bien común y la justicia social. Más que nadie, yo creo que el Intendente Guillermo Britos se ha propuesto en los cuatro años de gestión trabajar para mejorar la calidad de vida de todos. Lo ha dicho, lo sostiene y lo está cumpliendo de esa manera. Nuestro gran propósito es eso, que al cabo de los cuatro años hayamos podido mejorar la calidad de vida que sea fundamentalmente, notoriamente, visiblemente y de manera superadora, un poco mejor a lo que están hoy. Así que veo acá que están la gente del grupo trans, la veo Victoria con toda su gente, veo... O sea que está a la vista cómo se está trabajando en este Consejo de Liberantes. Gracias, señor presidente.